¡Nuestras libres! ¡Gózcalos! ¡Váygalos! ¡Y diviértete! ¡Uliza! ¿Qué hacen por acá? ¡Te olvidamos vos! ¡Ya! ¡Ahí en el...! ¡Esperate! Porque Colombia ya quedó eliminada ya ¡Colombia! ¡Colombia! ¡Nuestras libres! ¡Solombia! ¡Un esno ver la mañana! ¡Con Parkinson! ¡Y diviértete! ¡Si es nés! ¡Si es zonas no se lo vea! ¡Si es zonas no se lo vea! ¡Olérol! ¡Llewa! 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 Mañana somos Argentina, sacando cara por Sudamérica Vamos a darle el número a esos panzers Alemania es viejoso, que tuvieron el lujo de ganarle a Brasil 7 a 1 Y hasta renuncie Alemania Yo creo que Argentina la va a ganar Mañana se destapa Messi, se pide 3 goles y Alemania Puede ser, puede ser Yo voy por Argentina, Argentina corazón Esa que cuando clasifica llora Sentimiento, sentimiento Buena lluvia Y el fue Heavey Mi compadre Heavey de los, de los Jamaica Néstor ¿Cómo estás? Mi compadre de Metallica La chica chupa en su bebé Ernesto Paso, paso, paso Un saludo de buena fecha para la mía de toda la gente de lo que un pico De toda la gente de All School Salud de buena fecha para todos los náceos Para todos los pacientes que estamos viendo ahí en la...